Esta es la evolución de Thor de 1988 al 2022 Thor, actor Eric Allen, película El regreso del hombre increíble, es una película para televisión emitida en la NBC, escrita e dirigida por Nicolas Correa, el año de emisión fue en 1988 Thor, actor Chris Hemsworth, película Thor, tras desatar una antigua guerra, el codicioso guerrero Thor es desterrado a la tierra por su padre, para que viva entre los hombres y descubra así el verdadero sentido de la humanidad, año de la película 2011 Thor, actor Chris Hemsworth, película Los Vengadores, el director de la agencia de chill, decide reclutar a un equipo para salvar al mundo de un desastre casi seguro, cuando un enemigo inesperado surge como una gran amenaza para la seguridad mundial, año de la película 2012 Thor, actor Chris Hemsworth, película Thor un mundo oscuro, Malekith, un enemigo más antiguo que el universo, regresa a la tierra para cumplir su plan destructor, Thor debe enfrentarse a un rival al que ni siquiera Odín parece poder detener, y desesperado libera a su hermano Loki para que lo ayude, año de la película 2013 Thor, actor Chris Hemsworth, película Avengers la era de Ultron, Tony Stark quiere lanzar un nuevo programa de paz, pero algo sale mal y acaba creando a Ultron, un robot que quiere destruir a la humanidad, Thor, Hulk y el resto de los Vengadores deberán juntar sus fuerzas a un una vez más para luchar contra el robot, esta película salió en el 2015 Thor, actor Chris Hemsworth, película Thor Ragnarok, Thor está preso en el otro extremo del universo, necesita regresar a tiempo para evitar que la toda poderosa Hela destruya su mundo, pero para escapar de su confinamiento y evitar el apocalipsis tendrá que vencer antes al increíble Hulk en un torneo de gladiadores, la película salió en el 2017 Thor, actor Chris Hemsworth, película Avengers Infinity War, los superhéroes se alían para vencer al poderoso Thanos, el peor enemigo al que se han enfrentado, si Thanos logra reunir las seis gemas del infinito, poder, tiempo, alma, alma, realidad, mente y espacio, nadie podrá detenerlo, año de la película 2018 Thor, actor Chris Hemsworth, película Avengers Endgame, después de los eventos desastrosos de Avengers Infinity War, el universo está en ruinas debido a las acciones de Thanos, el titán loco Con la ayuda de los aliados que quedaron, los vengadores deberán reunirse una vez más, para intentar detenerlo y restaurar el orden en el universo de una vez por todas, año de la película 2019 Thor, actor Chris Hemsworth, película de Thor, película de Thor a Love and Thunder, después de los eventos de Avengers Endgame, Thor intenta encontrar la paz interior, pero termina reclutando a Valkyrie, a Kor, a James Foster, quien ahora se ha convertido en Mighty Thor, para ayudar a evitar que Gor, el carnicero de dioses, elimine a todos los dioses, año de la película 2022 ¿Jane?